Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video. En esta oportunidad aprenderemos a cómo buscar y reemplazar palabras en un documento de Word. Si necesitas reemplazar unas palabras en un documento lo más rápido posible, porque es bien tedioso buscarla y cambiarla de manera manual. Pero aparte de todo esto, si esa palabra que queremos cambiar se encuentra en todo el documento, con esta función de reemplazar tenemos la solución. ¿Y cómo sacamos la función de reemplazar? Bueno, tenemos tres maneras. La primera sería, nos vamos a la pestaña de inicio en Word, luego vamos a buscar en la parte superior derecha de nuestra pantalla la palabra reemplazar, ¿verdad? Seleccionamos y nos abre la siguiente ventana. Aquí en esta ventana podemos observar que nos dice buscar y reemplazar. Aquí tenemos la función de buscar y reemplazar. Vamos a cancelar y vámonos a la segunda manera de sacar la función. Vamos a presionar la tecla control más B y nos abre el panel de navegación. Aquí en el panel de navegación en la parte izquierda vamos a buscar donde dice buscar más. En esta flechita seleccionamos y vemos que nos aparece la opción de reemplazar. Seleccionamos, nos abre la ventana de buscar y reemplazar. Vamos a cancelar, cerramos el panel de navegación y vamos a sacar la tercera manera de cómo sacar la función. De buscar y reemplazar. Vamos a presionar la tecla control más L y nos aparece la misma ventana buscar y reemplazar. Ahora bien, vamos a borrar aquí y simplemente lo que vamos a hacer. Si queremos buscar para este ejemplo es subrayado la palabra Word, ¿verdad? En este ejemplo vamos a buscar y vamos a reemplazar la palabra Word. Bueno, entonces en este caso donde dice buscar voy a escribir la palabra que quiero buscar, ¿verdad? Y le voy a dar en buscar siguiente. Como podemos ver, ella me está buscando la palabra Word que se encuentra en el documento. Si le vuelvo a dar en la opción de buscar siguiente me va apareciendo la otra palabra y así sucesivamente donde se encuentre la palabra Word. Ahora, vamos a reemplazar esta palabra. Ya la buscamos, ahora queremos cambiarla por otra palabra. Donde se encuentre la palabra Word queremos cambiarla por Microsoft, ¿verdad? Entonces donde dice reemplazar con voy a colocar la palabra Microsoft que es para este ejemplo y voy a darle donde dice reemplazar. Si la quiero reemplazar solamente en una parte, le doy en el botón donde dice reemplazar. Selecciono, me aparece la ventana, se terminó de buscar en documento, ¿verdad? Le doy en aceptar y vemos que en la primera palabra de Word ya no aparece Word sino Microsoft, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si quiero cambiarla en toda la página o en todo el documento? Bueno, simplemente me voy al botón donde dice reemplazar todos. Selecciono en reemplazar todos, me aparece la ventana que dice hemos terminado, se han realizado dos reemplazos, ¿verdad? Le doy en aceptar y en este caso voy a cerrar la ventana y vemos que ya la palabra Word que se encontraba en toda la página ha cambiado por la palabra Microsoft. Tenemos uno, dos y tres palabras de Microsoft donde antes se encontraba la palabra Word y de esta manera tenemos la forma más sencilla y rápida de buscar y reemplazar una palabra en todo nuestro documento de Word, ¿verdad? Bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.